Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 40 de Pájaro Soñador, temporada 2. Este capítulo comienza con Sanen leyendo su libro frente a varias personas, mientras Jan llega al puerto en su yate para comprar algunas cosas que necesita. Ella recuerda la cena que tuvieron con Fabri, cuando él describió detalladamente lo que sintió al oler su perfume y al mirar hacia el frente lo ve sentado justo allí, pero inmediatamente se da cuenta que es una ilusión y reacciona. Las personas allí presentes empiezan a realizarle algunas preguntas y vemos a Jan pasar a lo lejos, pero ninguno se alcanza a ver. Al finalizar la firma de libros, Sanen va caminando con Yijit, quien camina con dificultad y usa un bastón. Él dice, en cuatro horas sale nuestro vuelo de regreso, ¿deseas comer algo antes de irnos? Ella responde, de hecho quiero estar sola y dar un paseo, nos vemos más tarde en el aeropuerto. Jan y Sanen caminan por las calles, pero empieza a llover fuertemente y ambos se encuentran un cine abierto, así que deciden escampar ahí. Sanen paga su boleta y Jan queda justo detrás de ella. Él reconoce su aroma y queda completamente sorprendido. Minutos después los vemos a ambos en la sala viendo la película. Jan la observa a lo lejos y decide irse, pero se queda unos minutos en la puerta. Sanen voltea y alcanza a ver su sombra antes de irse y queda en shock. Jan llega nuevamente a su yate y está listo para irse, pero Remi de lo detiene y pregunta, ¿de quién estás huyendo? Él responde, ¿cómo me encontraste? Ella dice, contraté a un detective, ya ha pasado un año, no respondes tu teléfono. Aziz estaba muy preocupado, ¿qué más podía hacer? Al mismo tiempo vemos a Emre y Aziz reunidos en el lobby de un hotel. Ambos se abrazan fuertemente y empiezan a hablar. Él pregunta, ¿cómo has estado? Emre responde, bien, aunque muy avergonzado contigo. Aziz pregunta, ¿por qué? Emre responde, todo por lo que trabajaste durante años ha desaparecido, la empresa, la casa. Aziz dice, ¿crees que eso es lo importante? Toda mi vida he trabajado para ustedes, mis hijos. La vida es tan corta que no hay tiempo para considerar que perder lo material es un problema. Así que cuéntame, ¿cómo está Leila? Él responde, muy bien, nuestra casa la están construyendo, entonces por el momento estamos viviendo con Mekibé. Ella trabaja, yo también, todo está bien. Aziz se alegra y pregunta, ¿sabes algo nuevo sobre Jan? ¿Por qué se fue dejando todo? ¿Qué pasó? Emre responde, mi hermano se sintió devastado y se fue. Él empieza a contarle lo sucedido con Sanen. Regresando con Jan y Remide, ella dice, después de buscarte por todos lados, por fin te encuentro aquí. Él responde, pero no me quedaré, solo vine a resolver unas cosas con mi yate. Ella dice, tu padre ha regresado, está en Estambul. Después que te fuiste, Emre lo intentó, pero no logró salvar la agencia y Aziz vendió la casa para pagar las deudas. Él pregunta, ¿papá está bien? Ella responde, lo estará cuando te vea. Jan empieza a preguntar por varios trabajadores de la empresa y ella dice, ¿aún hay un nombre por el que quieras preguntar? Te escapaste por esa chica, ¿verdad? Pero eso no te beneficia. Él dice, quedarme aquí tampoco fue bueno para mí. Me convertí en una mala persona. Casi termino con la vida de alguien. Sanen tenía razón cuando me dijo que me fuera. Ella responde, yo creo que Aziz tiene derecho a ver a su hijo nuevamente, después de todos los problemas de salud que tuvo. Ella le entrega el libro de Sanen para que lo lea en su viaje y ambos se abrazan. Al mismo tiempo vemos a Sanen hablando por teléfono con Denise, su amiga y terapeuta. Ella le cuenta que ha visto la sombra de Jan y no sabe qué hacer. Denise le pide mantener la calma y ella dice, di mi palabra de no estar molesta con él. No debería derramar lágrimas por alguien que no me creyó y quemó mi libreta, el que me dejó y se fue. Ella responde, así es suficiente. En el mercado vemos a Yeye vendiendo limones disfrazado de Jan. Él se comporta exactamente igual que él. Detrás de Yeye hay un letrero con el nombre de la agencia. En ese momento llegamos a Fer muy feliz, quien nuevamente está en Estambul, ya que terminó su relación con Gulis. Él dice, compré los derechos del nombre de la empresa, Fikri Harika. Yeye emocionado lo abraza y responde, ese era mi sueño. Él dice, debemos avisarle a Sanen porque indiqué su finca como el lugar de trabajo. En la noche vemos a Sanen ya en su finca hablando con Denise. En ese momento llegan Yeye y Muzafer. Ellos le cuentan sobre los derechos de la marca y Muzafer dice, yo soy el dueño del 1% de las acciones, Yeye del otro 1% y tú serás la dueña del 98%. Ella está un poco dudosa en aceptar, pero finalmente firma un contrato donde también especifica que el lugar de trabajo será en su finca. Al día siguiente vemos a Deren, Remide, Muzafer, Yeye y Aziz reunidos en la finca de Sanen. Ellos han ido para conocer a los nuevos dueños de la marca y quedan emocionados al saber que son ellos. Yeye les cuenta cómo han repartido las acciones y Remide al escuchar el nombre de Sanen pregunta, ¿ella está aquí? Deren responde, sí, ella vive aquí. Después de que Jan se fue, las cosas fueron muy difíciles y todos estamos muy tristes. Si existiera una manera de reunirlos nuevamente, sería lo mejor. Aziz y Remide se miran fijamente, porque Jan anteriormente lo había llamado para avisarle que estaba llegando a Estambul. Sanen llega al lugar y saluda a Remide y Aziz. Él dice que le han hablado mucho sobre ella y le agradece por todo el trabajo que realizó en su empresa. Ella queda sin palabras y Yeye le pide firmar nuevamente un contrato, donde cambian los porcentajes de las acciones de la marca. Yeye y Muzafer siguen con el 1% cada uno, mientras que Sanen y Aziz quedan con el 49% cada uno. Ella queda sorprendida y Aziz dice, espero que esto no sea un problema para ti, quería ser socio de mi antigua empresa. Ella responde, claro que no, la marca es originalmente tuya, has invertido 40 años de trabajo por esta. En ese momento Aziz recibe un mensaje de texto de Jan y habla al respecto en voz alta. Sanen no lo soporta y se va. Él aprovecha para enviarle su ubicación para que llegue a la finca. Un rato después, Jan se encuentra con Aziz y ambos se abrazan muy emocionados. En ese momento llegan Yeye, Deren y Muzafer, quien al verlo lo saludan contentos. Jan, algo confundido, pregunta, ¿qué está pasando? ¿qué hacen aquí? Muzafer responde, esta es la casa de Sanen, decidimos trabajar en la empresa desde aquí. Jan queda sin palabras y decide irse. Minutos después lo vemos llegar al muelle donde había dejado su yate. Allí ve a Sanen sentada en la orilla y la mira fijamente. Ella voltea y queda muy sorprendida. Jan empieza a acercarse lentamente, pero ella sigue su camino. Jan dice su nombre varias veces y finalmente ella voltea a verlo. Jan nuevamente se acerca y toma su mano, pero ella rápidamente lo suelta y dice, ¿por qué viniste? Dijiste que te ibas y lo hiciste, vete de nuevo. Él responde, no sabía que tú estabas aquí. Ella dice, entonces actúa como si no lo estuviera, vuelve de donde vienes y se va. Al regresar se encuentra con Muzafer y Yeye, quienes le cuentan que Jan ha regresado. Ella responde, lo sé, ya lo vi, pero se irá de nuevo. Yeye sale corriendo al muelle y alcanza a detenerlo. Él dice que Aziz se siente mal y no puede irse así nomás. Jan queda preocupado y rápidamente se devuelve. Yeye aprovecha para llamar a Deren y le pide avisarle a Aziz. Sanen llega a la sala y encuentra a Deren, Aziz y Remide sentados en el sofá. Ella pregunta, ¿qué sucede? Deren le cuenta que Aziz se siente muy mal y ella dice que le preparará un té especial para que se sienta mejor. Cuando sale, se encuentra nuevamente con Jan, quien dice, papá se sintió mal. Ella responde, lo sé, está en la sala. Jan y Aziz se quedan solos. Él dice, lamento mucho lo que está pasando, soy responsable de todo. Mi cerebro me atormenta y estoy muy preocupado por ti. ¿Cómo recrear la agencia? Aziz responde, he invertido mucho tiempo en ella, no me permitiré perderla. Al mismo tiempo vemos a Leila y Enre en el auto. Ella, muy preocupada, dice, sales todas las mañanas de casa con la excusa de ir a trabajar, pero no deberías llevarte el auto. Él pregunta, ¿debo ir a un trabajo inexistente sin auto? Ella responde, tienes razón, entonces deberías dejarlo estacionado en algún lugar cercano. El precio de la gasolina está muy alto. ¿Cuánto tiempo más ocultaremos que no tienes trabajo? Él dice, esta situación es muy difícil, les he mentido a todos, pero te prometo que pronto encontraré algo. Zanen llama a Leila y Jan a Emre. Ellos les cuentan sobre lo sucedido y ambos, quienes se encontraban en un almuerzo con unos amigos, dicen que irán para Jan. Un rato después llegan, Enre emocionado abraza a Jan, mientras que Leila los saluda rápidamente y se va a hablar con Zanen, quien está realizando una terapia de respiración para poder tranquilizarse. Leila dice, deberíamos hundir el yate de Jan. Zanen sonríe y responde, eso pensé, pero si lo hacemos no tendrá manera de irse. Emre y Jan están con Aziz en la habitación. Él dice que desea quedarse en un lugar cerca, ya que la sede de la empresa será en casa de Zanen. Ellos quedan algo pensativos y Emre recibe una llamada de Juma. Quien pregunta, ¿por qué no has contestado mis llamadas? Él responde, Jan regresó. Ella muy emocionada pregunta, ¿dónde está? Él responde, en casa de Zanen. Juma sorprendida dice, tan pronto llegó fue a verla, pero no a visitar a su mamá. Emre responde, vino porque papá está aquí. Ella pregunta, ¿qué hace Aziz en casa de Zanen? Él responde, te lo contaré después. Leila llega a la para saludar a Ziz. Todos están allí y él queda muy emocionado y dice, Enre me ha dado el mejor regalo al casarse contigo. Luego mira a Jan y dice, espero lo mismo de ti. Me hablaste por teléfono sobre el amor de tu vida. Me dijiste que lo habías buscado en todo el mundo y lo encontraste en Estambul. Cuando uno encuentra a la persona indicada, debe luchar por ella. ¿Cuál era el nombre de tu enamorada? Jan no responde y mira fijamente a Zanen. Ella se va y Jan la sigue. Ella dice, ¿por qué viniste? Me rompiste el corazón, me dejaste y te fuiste. Ya no queda nada de Zanen. ¿Qué más quieres de mí? Él responde, no confiaste en mí. Me creíste capaz de quemar tu libreta. Me culpaste. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Ella pregunta, ¿y quién más fue? ¿Acaso lo hizo Jijit? ¿Por qué lo empujaste? Él responde, lo que hice lo veo todas las noches en mis pesadillas. Llevo un año tratando de vivir con mi conciencia. Ningún acto puede justificarlo, pero él está mintiendo y todavía le crees. Ella dice, no te hubieras ido si no fueras culpable. Él responde, ¿querías que me fuera? Ella dice, no lo hubieras hecho. Te hubieras quedado, aunque te dijera que te fueras. Intenté llamarte muchas veces. No sabía si estabas vivo. Nunca me llamaste. Él responde, considera que no lo estoy. El amor me hizo una muy mala persona. Despiadado, nervioso, celoso. Ese Jan ya no existe. Olvidé y me olvidaste. Ella dice, te olvidé hace mucho tiempo, pero fue muy difícil para mí. Cuando te fuiste, toda mi vida se derrumbó. Él responde, me llevaré a mi padre esta noche. Ella dice, él puede quedarse el tiempo que desee. En la noche vemos que Mekibé y Nihat llegan a cenar a casa de Sanén, ya que Leila les contó que Jan había regresado y ambos quedaron muy molestos. Ellos conocen a Cis y tienen una conversación un poco incómoda, ya que nadie quiere hablar con Jan. Cuando están por salir, Nihat le pide a Jan unos minutos. Él dice, te amé como a un hijo. Mekibé y yo confiamos en ti, pero después de que te fuiste, nuestra hija tuvo que someterse a varias terapias e internarse en una clínica. Fue muy difícil y está intentando recuperarse. Por lo tanto, no quiero volver a ver a mi hija en ese estado. Te lo advierto de una vez. Mantente alejado de ella, no le haces bien. Jan asombrado pregunta, ¿Sanen estuvo en una clínica? Él repite, mantente alejado de ella. Jan dice, entiendo. No quiero hacer nada para molestarla, ni hacerle daño. Solo vine a ver a mi padre. En un par de días me iré. Jihit llega a casa de Juma. Ella le cuenta que Jan ha regresado y que él junto a Cis están en casa de Sanén. Él queda muy sorprendido y dice que no sabía. Ella responde, debes ir para que sepamos cuál es la situación entre ellos dos. Jihit se va rápidamente. Un rato después, lo vemos llegar a la casa de Sanén y al verla le dice, estaba preocupado por ti. Te llamé todo el día, pero no contestaste. Ella responde, Jan está aquí. Él finge sorpresa y pregunta, ¿A qué vino? Ella responde, es una larga historia, pero no vino por mí y se irá nuevamente en un par de días. Él dice, no permitiré que él te vuelva a molestar. Sé mejor que nadie todo lo que tuviste que superar a lo largo de este año. Y como tú misma decidiste construir una nueva vida después de todo. Ella responde, lo sé, todo fue gracias a ti. Si no estuvieras allí, no hubiera podido publicar mi libro. Él le cuenta que tiene una propuesta desde España. ¿Quieren que realice unas entrevistas allá? Ella responde, no puedo hacerlo. Antes de viajar por el mundo entero, necesito resolver mis problemas. No quiero alejarme de este lugar, es bueno para mí. En ese momento llega Jan y al ver a Jihit levantarse, dice, estás curado, me alegro. Él pregunta molesto, ¿Qué estás haciendo aquí? Él responde, no importa cuántas veces te pida perdón. Jihit lo interrumpe y dice, heriste a todos a tu alrededor, no deberías aparecer delante de mí. Jan responde, no fue así, si no quieres verme, no vengas donde yo estoy. Él pregunta, ¿Acaso tu lugar está junto a Zanen? Jan la mira fijamente y ella se va. Jihit la sigue e intenta hablarle, pero ella responde, deseo estar sola. Él pregunta, ¿Ves cómo destruyó nuestras vidas en cuanto llegó? Ella dice, Jihit, por favor. Él se va. Al día siguiente, Juma y Jihit se reúnen. Ella dice, durante los últimos meses estuviste constantemente cerca de Zanen. No entiendo, ¿Por qué actúas tan tímidamente? Él responde, ella está pasando por un periodo difícil y se necesita tiempo para cosas así. Ella dice, llevas diciendo lo mismo todo el año que ha pasado. Si no haces nada, todos tus esfuerzos serán en vano. Él responde, Zanen una vez más se dio cuenta que hago todo por ella. Jihit recuerda la noche del accidente. Juma llega a la habitación y dice, les conté a todos que deberás estar en silla de ruedas de ahora en adelante. Él pregunta, ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Ella responde, Jan se va. Zanen decidió quedarse acá. Ella se culpará de todo esto y se quedará contigo hasta que te pongas mejor, pero en ese tiempo todo depende de ti. Él pregunta, ¿Cómo puedes ser tan mala? Ella responde, entonces dile a Zanen que yo soy una mentirosa. Es tu decisión. Jihit queda muy pensativo. Regresando al apartamento de Juma, él dice, Zanen y yo ya estamos conectados. Ella no me dejará. Ella responde, Jan volvió y vio a Zanen. No creo que se vaya después de eso. Un rato después vemos a Ziz, Jan y Emre reunidos en casa de Zanen, quien llega con una caja en sus manos y le informa a Ziz que el propietario de la tierra tiene una casa libre. Más tarde vendrá, así que pueden hablar. Él responde, perfecto, aquí esperaré. Y pregunta, ¿Qué hay en la caja? Ella responde, crema, yo misma las elaboro. Si deseas, puedo enseñarte una. Él acepta y queda muy sorprendido con el maravilloso olor. Él le pasa la crema Jan y al oler ese aroma recuerda algunos bellos momentos vividos junto a ella. En ese momento llega una mujer, la dueña de la tierra, quien al ver a Ziz queda muy sorprendida, al igual que él. Minutos después los vemos caminando por la zona. Él pregunta, ¿Dónde has estado? Ella responde, siempre he estado aquí. Él dice, me dejaste y te fuiste. Llamé un par de veces, pero no contestaste. Él besa sutilmente su mano y sonríe. Luego, a Ziz, Enre y Jan se reúnen en el yate. Emre pregunta, ¿Quién es esa mujer, papá? Él responde, mi primer amor, el único amor de mi vida, primero y último. Emre pregunta, ¿Fue con ella con quien engañaste a mi madre? Él responde, nunca la engañé. Ella cree que sí, pero es una larga historia. Les contaré después. Jan pregunta, ¿Por qué terminaste con ella? Él responde, si te enamoras de alguien, nunca debes dejarlo ir. Esto le sucede a una persona una vez en la vida. Después de un tiempo te das cuenta que has envejecido y te sientes incompleto. Jan queda pensativo. En la noche vemos a Jan en el yate. Él se da cuenta que ya no tiene agua y decide ir a casa de Sanén para pedirle un poco. Al mismo tiempo vemos a Jigit allí junto a ella y le dice, recibimos una oferta de Nueva York, quieren lanzar dos libros con nosotros. Ella responde, estoy completamente vacía por dentro y ahora Jan está aquí. En ese momento lo vemos a lo lejos llegar. Él se queda escuchando la conversación. Jigit dice, vamos a Nueva York. Ella responde, muchas gracias por todo tu apoyo siempre. Esta es una gran oportunidad para un escritor. Estar seis meses allí es como un sueño. Jan no lo soporta y decide regresar al yate, pero no alcanza a escuchar cuando Sanén dice, quisiera aceptar la oferta, pero realmente no estoy preparada. No me quiero ir de aquí. Él responde, te estoy ofreciendo la oportunidad de convertirte en una escritora famosa a nivel mundial. Ella dice, no quiero eso, solo deseo ser buena escritora, nada más. Jan regresa al yate, Asís lo estaba esperando y al ver su rostro pregunta, ¿qué sucede? Él responde, ya no puedo quedarme aquí. Asís intenta hablar, pero Jan dice, te decepcioné, lo sé, perdiste todo por mi culpa, pero algún día lo arreglaré, lo prometo, por ahora déjame ir. Él responde, eso no es verdad, te amo mucho, siempre te apoyaré. Ambos se dan un fuerte abrazo y se despiden. Sanén está elaborando una de sus cremas. En ese momento llega Jan y pregunta, si puede tomar una de las esencias que tiene allí. Ella acepta y se acerca lentamente. Cuando la toma pregunta, ¿no dirás nada? Ella responde, no queda una sola palabra en mí. Él dice, deseo que seas feliz y se va. Sanén se queda pensando y recordando estos últimos dos días. Ella triste dice, se irá y sale corriendo. Al llegar al muelle, ve a Jan a lo lejos en el yate alejarse. Él toma de su bolsillo el pañuelo de Sanén. Ella toma su anillo de compromiso que lleva en su collar y lo besa. Jan toma el libro de Sanén y empieza a leer. Él rápidamente baja, toma una pieza importante del yate y la lanza al mar. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!